Este fin de semana rugirán los motores en la cordillera de Nahuelbuta. Como es tradicional en esta fecha, se realizará el Ray Turístico Angol-Nahuelbuta. El lanzamiento oficial se hizo en el frontis del municipio angolino, en compañía de la primera autoridad comunal. Los competidores, como siempre, tendrán mucho barro y pruebas difíciles, concentrándose en pleno corazón de la cordillera. Esperamos buena concurrencia este año de 80 a 100 ritmos o menos, que ya están confirmados de Viña, Linares, que ya estarían viajando el fin de semana. Y más la concurrencia que alrededor. El piloto paga 20.000 pesos y 15.000 pesos el copiloto. ¿Qué le ha derecho con estos valores? A una cena en la noche y más en la estadía, el otro día un desayuno. Y hacer ruta. Y hacer ruta, sí. La salida será este sábado a las 8 de la mañana desde el frontis del municipio local, donde los participantes podrán inscribirse para luego hacer un recorrido por la ciudad y posteriormente insertarse en la cordillera. De la versión número 23ª, y que estamos acompañando al Club Rai Angolna Huelbuta 4x4, porque ya se ha hecho una tradición que durante el mes de agosto se desarrolle esta actividad tan importante para nosotros, puesto que la presencia de personas que vienen de distintos lugares del país nos permiten también presentar a la ciudad y aquellos lugares que tenemos para el desarrollo turístico. Por eso es que nosotros agradecemos y felicitamos a este club por esta actividad y estamos apoyándole en todo lo que sea necesario. Este Rai es participativo y tiene un recorrido de 43 kilómetros y se espera la llegada de 180 vehículos 4x4. Los organizadores destacan que las últimas lluvias harán más atractivo este evento, ya que habrá mayor dificultad.